Sí, sí, ha habido Rubén, me pidió su nombre. Sí, usted me comentó y te dije, no, pues sí creo que sí, y ya después ya es, me habló el señor, Rubén, personalmente y platicamos no es exactamente cuando me hizo la llamada ¿qué tal, güero? ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes sí, te hablo para mi aniversario, si me podrías acompañar, ¿cuánto me cobrarías? y pues sí y ya lo último me dijo y si te, ah, te avientas un reto sí, don Rubén, sí pues sí, si hay caballos me prestan el caballo, sí, hablé con el pájaro y le dije, no, sí, habló con el pájaro pues sí, sí, me aviento, pero es con el Zika, no, y ahí como que sentí como que, no el Zika, le dije sí no le dije sí, no le dije, deme, pensalo, don Rubén o sea, sí, da respeto, o sea, sí no es, no es te dicen el Zika y sí sí, porque es un toro que como bien todos han visto, ¿no? es un toro que a pesar de su lesión es muy bueno, es un torazo con todo el respeto de todos los ganaderos, ¿no? es un buen toro que en su momento estuvo en el número uno, tal vez, ¿no? pero sí sí le pensé un poquito porque pues no es mío el caballo yo he visto videos de él que hasta se quita las sogas y es muy inteligente y cuando despega va con todo y solo yo sí le di la opción a don Rubén de entre dos me dijo, no entre dos o mejor en la solo o con la cuadrilla y ¿quién sabe si te toque? tú, tú sabes, o sea no me dijo o sea, como que me dijo, no pues tú sabes si quieres tómala, ahí está el toro tú tienes la decisión si te lo juegas solo o el toro juega normal en ese día a quien le toque, ¿no? y me acuerdo que él ya terminamos la llamada y yo platiqué con mi mamá que estaba ahí de lo que le iba a preguntar se lo platicó con sus papás sí, no con mi mamá porque mi papá son pues él es como que tú sabes él sabe lo que hace pero la mamá siempre dijo cuídate no sabes qué estás qué qué te vaya a pasar a algo piensa en tus hijas y sí mamá ¿cómo ves? no, pues ya como que me dio negativas y luego me dijo pero si tú quieres tienes la capacidad de hacerlo hazlo y yo sé me acuerdo que le dije no, pues sí te lo voy a dedicar va por ti y me dijo no, pues qué bueno gracias ojalá y Diosito y que cuide ¿no?